Hay que ayudar a la Raki, ternurita, ya le voy a mandar mi 25 pesos, ahorita no traigo nada. Cuando menos se atreve a decir no tengo o ya no me alcanza para mantener el programa, hay que ayudarlo, hay que ayudarlo, porque además es poco lo que está solicitando, ¿veinticinco pesos? No. ¿Veinticinco? Yo se los voy a mandar los 25, nada más que yo vea, se los voy a pedir a Beatriz. Que me los preste.